Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy les voy a hablar sobre el caso de Samuel Wiggins. Este caso ocurre en mayo del 2011 y empieza cuando un hombre marca el servicio de emergencias para decirle a la operadora, bastante alterado, que uno de sus familiares, un miembro de su familia, le acababa de pedir ayuda para colocar el cuerpo ya sin vida de otra persona dentro de un bote de basura. Cuando él se da cuenta que esta persona ya estaba muerta, no quiere tener nada que ver con lo que estaba ocurriendo, entonces se niega a ayudarle a este familiar, sale de la casa, marca el servicio de emergencias, pero se dio cuenta que su familiar lo iba siguiendo. Él va hablando con la operadora, va caminando por la calle, mientras este familiar lo iba siguiendo y le iba gritando que regresara a la casa porque necesitaba de su ayuda para deshacerse de este cuerpo. Samuel Wiggins, me voy a referir a él como Sam a lo largo de todo el caso. Él había nacido, había crecido y había vivido toda su vida en el área de Los Ángeles, a excepción de unos cuantos años porque se fue a servir a la guerra, pero cuando termina su servicio, regresa otra vez a vivir a Los Ángeles. Para el año 2009, Sam ya tenía 60 años, en este momento él ya estaba retirado, vivía en un vecindario de clase media, tenía su propia casa, tenía sus ahorros, económicamente no tenía ningún problema, vivía muy a gusto. Él, a sus 60 años, aún seguía soltero, esto más bien por decisión personal. Él se había tenido varias parejas, parejas casuales, parejas a largo plazo, pero con ninguna había llegado a formalizar al punto de quererse casar con alguna de ellas. Como él vivía solo y su casa sí estaba de buen tamaño, era una casa de cuatro cuartos, él decide, en ese mismo año, en el 2009, decide que va a rentar un cuarto para tener un poco de compañía, para no estar tan solo. Varias personas responden a este anuncio que él hizo porque sí era un vecindario, bastante bonito, bastante seguro. Dentro de estas personas que responden al anuncio estaba una mujer de aproximadamente 50 años, ella se llama Carmen Montenegro, y ella estaba buscando un nuevo lugar para vivir porque sus dos hijos ya se habían salido de la casa donde vivían con ella. Tenía dos hijos, uno de 23 años y uno de 24. Ella no estaba casada, así que la casa ya se le hacía bastante grande para solamente ella vivir ahí, entonces quería rentar un lugar más pequeño que, además de que fuera más pequeño y más cómodo para ella, también le permitiera ahorrarse un poco de dinero. Cuando Sam le muestra el cuarto que él estaba rentando, a ella no se le ve muy convencida, no le gusta el lugar, no le gusta el tamaño del cuarto. Al final decide que no lo va a rentar y que se va a ir a buscar a otro lado, se va a ir a buscar otro lugar para vivir. Pero esta interacción que tuvieron por tan corto tiempo fue suficiente para que a Sam le gustara la mujer que acababa de conocer, para que le gustara a Carmen. Le había parecido una mujer muy atractiva, así que le empieza a invitar a salir. Eventualmente ella acepta porque al parecer a ella también le gustaban los hombres mayores. Todas sus relaciones pasadas habían sido con hombres que eran mayores de edad que ella y en ese momento Sam le llevaba 10 años. Salen un par de veces hasta que deciden que ya era tiempo de formalizar la relación, ya era una relación de noviazgo como tal, pero cada uno todavía vivía en su casa. Sam vivía en su casa y a veces Carmen se iba a quedar con él, se quedaba algunas noches, pero la mayor parte del tiempo ella se regresaba al lugar que ella estaba rentando. La relación parecía ir por muy buen camino, salían con parejas de amigos que tenían en común y ellos decían que la relación de ellos parecía que era muy buena porque ellos dos tenían como que el mismo sentido del humor, parecía que siempre estaban de buenas entre ellos, había mucha atracción física. Sam era muy espléndido con Carmen, siempre la llevaba a donde ella quisiera ir a cenar, la llevaba de compras, le compraba lo que ella quisiera. Incluso dicen que también él le pagó la colegiatura de la universidad a la hija de Carmen. Él siempre trataba de apoyarle en lo que él pudiera, para él no era un inconveniente ayudar a Carmen si él podía hacerlo, no era un inconveniente compartir lo que él tenía con su pareja. Así pasan dos años de relación hasta que llegamos al mes de abril del año 2011. A finales de este mes, la última semana del mes de abril, varios amigos, varios conocidos de Sam se estaban tratando de comunicar con él. Sam tenía un grupo grande de amigos, un grupo grande de personas con las cuales él era bastante allegado, así que varias de estas personas se estaban tratando de comunicar con él sin ninguna razón específica, solamente para ponerse al día, para platicar. Le están marcando por teléfono a su casa, pero Sam no les contestaba y además tampoco les regresaba las llamadas, lo cual era bastante extraño porque Sam siempre le regresaba las llamadas una vez que escuchaba el mensaje que le habían dejado. Uno de los vecinos, ya muy preocupado a principios de mayo y ya había pasado un poco más de una semana que alguien había hablado con Sam, marca a la policía y le dice esto, que su vecino estaba desaparecido, que nadie lo podía localizar y que lo quería reportar como desaparecido. Un oficial empieza a dar seguimiento a este reporte, así que va a hablar con varios vecinos y estos vecinos le dicen que ellos sí habían visto el coche de Sam que entraba y salía de la casa. A pesar de que el policía cuando va, toca la puerta, nadie le contesta, él nunca ve físicamente a Sam, él piensa que como los vecinos sí habían visto este coche, significaba que Sam estaba bien, nada más que en ese momento no se encontraba en su casa y por esta razón decide cerrar ese reporte de desaparición. Un par de semanas después, ya el 25 de mayo, el vecino lo reporta como desaparecido a principios de mayo, entonces ya estamos hablando a finales de ese mismo mes, es cuando ahora es la familia de Sam la que se dan cuenta que ellos tampoco habían escuchado nada de Sam desde casi un mes atrás. Ellos no es que no le pusieran atención a Sam, sino que también él ya era un hombre adulto que tampoco se comunicaba con ellos todos los días y la familia solamente estaba continuando con su vida diaria. Pero es cuando uno de los sobrinos le pregunta a los demás miembros de la familia que si alguien había escuchado algo de su tío cuando todos se detienen a pensar en ese momento y se dan cuenta que no, que nadie había escuchado nada de Sam por varias semanas. Este sobrino que se llamaba Ramón se va a la casa de Sam y como él tenía una llave de la casa entra sin mayor problema y entra buscando algo que le pareciera extraño, algo que estuviera fuera de lugar. Pero es precisamente este hecho de que nada se veía fuera de lugar. Su tío era muy ordenado, él siempre tenía las cosas en el mismo lugar como a él le gustaba tenerlas y todo estaba en la misma posición que su tío siempre tenía las cosas. Lo único que faltaba en su casa era su coche. Entonces esto no hacía sentido que su tío no estuviera ahí, que se hubiera ido en el coche pero todo estaba ahí. Estaba su cartera, sus zapatos, la ropa que siempre usaba, las cosas que siempre llevaba con él cuando salía. No había nada que indicara dentro de la casa que él se hubiera ido de vacaciones sin avisarles. Entonces él, ya muy preocupado, decide marcarle al servicio de emergencias y ahora es él el que reporta a su tío como desaparecido. Porque él sabía que Sam jamás hacía esto, jamás se iba de vacaciones, jamás se iba por un periodo largo de tiempo sin avisarle a alguien, algún familiar, algún amigo, algún vecino, pero nadie sabía nada de él. Cuando hace este reporte también le dice al oficial que su tío tenía una relación de dos años con Carmen y que si alguien sabía dónde iba a estar su tío, debía de ser ella. El oficial al que le asignan este caso le marca por teléfono a Carmen para preguntarle si ella sabía dónde estaba Sam y Carmen le dice que sí, que Sam estaba en una ciudad cercana, que estaba con un amigo que se llamaba Emmett y que incluso ella lo había visto el día anterior, entonces que no había de qué preocuparse, que todo estaba bien. El oficial no tenía razón alguna por la cual no creerle a Carmen, así que él sí se convence de la respuesta que Carmen le estaba dando. Le marca al sobrino para decirle lo que Carmen le acababa de decir y el sobrino es el que no está nada convencido, él sigue sintiendo que algo estaba mal. Al siguiente día decide regresar otra vez a la casa de su tío, a la casa de Sam, para volver a revisar, para ver si algo no se le había pasado. Cuando llega y empieza a revisar más a detalle es cuando se da cuenta que en el marco de la puerta del cuarto de Sam había pequeñas gotas de lo que él creía era sangre. Le marca otra vez a la policía y él es tan insistente que lo que él había visto, que lo que él creía que había visto sí era sangre, que este oficial que estaba a cargo del caso le tiene que volver a marcar otra vez a Carmen nada más para asegurarse que ella todavía sepa dónde estaba Sam, porque ella aseguraba saber dónde estaba Sam. Cuando le marca otra vez a Carmen, en esta ocasión Carmen no se ve que quiera cooperar, no se ve feliz de que el oficial estuviera marcando otra vez, todo lo contrario. Le dice que si ella había hablado con él el día anterior y ya le había dicho todo lo que sabía, ¿por qué le volvían a marcar? ¿Por qué la volvían a molestar? No le dice nada nuevo, cuelga esta llamada y enseguida Carmen marca la estación de policía para levantar una queja en contra de este oficial, pero la llamada se la transfieren a un detective. Este detective le está tomando la queja, pero poco a poco le empieza a hacer preguntas sobre Sam, a lo cual Carmen sigue diciendo que Sam estaba bien, que estaba en esta ciudad cercana con su amigo Emmett, que ella acababa de hablar con él. Entonces el detective le dice que si ella acababa de hablar con Sam a un teléfono celular, que por qué no le daba el número para que el detective le pudiera marcar a Sam, asegurarse que todo estuviera bien y poder cerrar este reporte. Carmen en ese momento le dice que no puede darle el número porque Sam sí tenía un celular, pero en ese preciso momento el celular ya no estaba sirviendo. El detective entonces le empieza a hacer preguntas sobre su relación amorosa, su relación personal con Sam, y Carmen le dice que todo estaba bien, que todo iba muy bien entre ellos, que incluso estaban en el proceso de que ella se iba a mudar a la casa de Sam porque Sam se lo había pedido. Entonces por esa razón, les dice Carmen, que por esa razón había sido ella la que había estado usando el coche de Sam para poder mover sus cosas del departamento donde vivía a la casa de Sam. Entonces era ella la que estaba entrando y saliendo de la casa de Sam. El detective ya para ese momento sabía que el primer reporte que se hizo como desaparecido para Sam, que fue a principios del mes de mayo, este primer reporte se cerró porque los vecinos dijeron que vieron un coche entrando y saliendo de la casa de Sam, a pesar de que nadie físicamente lo vio a él manejando este carro. Ahora, con lo que estaba diciendo Carmen, se sabía que no había sido Sam, sino que todo este tiempo había sido Carmen la que estaba manejando su coche y la que estaba entrando y saliendo de su casa. Tres días después de esta llamada, el 29 de mayo, como nadie podía localizar a Sam, trataban de marcarle por teléfono y él no contestaba. Los policías iban a su casa a tocar a la puerta, pero él jamás contestaba a la puerta. Como no se sabía nada de él, es cuando ya decide mandar a varios detectives a la casa donde estaba rentando Carmen. Cuando llegan, los detectives se dan cuenta que el carro de Sam estaba estacionado afuera de la casa de Carmen, pero ella no estaba en la casa. Como los detectives llevaban uno de estos perros que pueden olfatear cadáveres, bajan el perro y lo ponen a olfatear alrededor del carro y el perro se enfoca en la cajuela. Señalan la cajuela como que si ahí hubiera algo que los detectives tendrían que ver. Cuando abren la cajuela, no encuentran absolutamente nada, pero es al mismo tiempo que ellos están revisando este coche que la policía recibió una llamada y esta llamada la estaba haciendo el primo de Carmen, que es la llamada que escuchamos al inicio. Ahí este primo le está diciendo a la policía que él acababa de ver a Carmen tratando de desenterrar un cuerpo de una persona del patio de la casa donde él vivía. La policía llega a este domicilio unos minutos después y cuando llegan encuentran el cuerpo de una persona adentro de una bolsa de basura, así que se llevan detenida a Carmen y este cuerpo lo llevan al forense. Ahí en el forense cuando sacan el cuerpo de la bolsa de basura es cuando se dan cuenta que el cuerpo no estaba completo. En la bolsa solamente estaba el torso y las piernas, pero estaban desprendidos, las piernas estaban desprendidas del torso. Alguien lo había desmembrado. Como se creía que sí era Sam, pero faltaban los brazos y faltaba también la cabeza, no se podía hacer una identificación inmediata. Los siguientes dos días, el 30 y 31 de mayo, se dedican los detectives a buscar las partes faltantes de este cuerpo, así que remueven toda la tierra del patio de la casa de donde Carmen había desenterrado el cuerpo. Buscan por toda la casa de Sam. También se llevan muestras de la sangre que estaba en el marco de la puerta del cuarto de Sam. Esta sangre sí resulta compatible con el ADN de Sam, pero no pueden encontrar ni la cabeza ni las piernas en ninguna de las dos casas cuando concluyen su búsqueda. Lo que se cree que pasó es que el 20 de abril del año 2011, no se sabe a ciencia cierta qué día fue el que asesinaron a Sam, pero creen que fue este día, el 20 de abril, por varias razones. Sam era un hombre de hábitos, un hombre de costumbres. Él siempre iba a los mismos lugares, a la misma gasolinera, compraba su comida en el mismo lugar, gastaba las mismas cantidades, pero a partir de este día las transacciones en su cuenta bancaria empiezan a cambiar. Ya se hacían en lugares diferentes, tiendas diferentes, cantidades diferentes, además de que también estaban sacando efectivo de sus tarjetas, cosa que Sam no hacía. La otra razón que tenían para creer que fue este día es que revisando el historial de la computadora de Sam se dieron cuenta que ese fue el último día que Sam entró en su computadora y antes de eso, todos los días Sam entraba a una página de estas donde puedes encontrar pareja. Sam, antes de conocer a Carmen, él usaba mucho esta página, una vez que la conoce, la deja de usar, pero a pesar de que sí seguía una relación con Carmen, o al menos Carmen eso decía, él ya llevaba varios meses volviendo a usar esta página. Entonces se cree que el día 20 de abril, por alguna razón, tal vez después de alguna discusión muy fuerte, Carmen ataca a Sam, se cree que lo atacó en la puerta de su cuarto, por eso se encontraron estas gotas de sangre en el marco de su puerta. Lo que sí se sabe y lo que dijo el forense es que Sam fue atacado con un cuchillo bastante grande. Él recibió dos heridas primero en el pecho. Estas dos heridas hubieran sido suficientes para matar a Sam porque sí fueron bastante profundas y sí perforaron órganos vitales, pero a pesar de esto, cuando él cae, él cae boca abajo, Carmen lo apuñala 22 veces más. Tampoco se sabe con exactitud si Carmen desmembró el cuerpo ese día o si lo hizo después. Lo único que sí se sabe con certeza es que tuvo que ser antes del 8 de mayo. Más adelante les voy a decir por qué esta fecha, así que recuérdenla, el 8 de mayo. Después de ahí, cuando Carmen ya desmembró el cuerpo, lo pone en bolsas de plástico, le marca a una de sus tías y le dice que quiere hacer un proyecto de jardinería en la casa de su tía. La tía le dice que sí, que sí lo puede hacer, que le permite que lo haga. Ahora Carmen pone el cuerpo de Sam en la cajuela del carro de Sam, por eso el perro señalaba la cajuela, como que si ahí hubiera habido un cadáver, como que si los oficiales tenían que buscar algo ahí. Se lleva el cuerpo de Sam a la casa de su tía y como ella les dijo que supuestamente estaba muy ocupada todo el día haciendo sus cosas, el proyecto de jardinería lo iba a hacer de noche, así que nadie se enteraba de lo que ella estaba haciendo. Dicen sus primos, en esa casa de la tía en ese momento solamente vivían dos de sus primos, no vivía ni su tía ni Carmen. Dicen sus primos que ellos todo el tiempo veían a Carmen sacando tierra del patio y metiendo macetas, pero que a pesar de que metía muchas cosas y se veía que estaban pesadas, ella jamás les pidió ayuda. Después de que termine este supuesto proyecto de jardinería, no la vuelven a ver por varias semanas hasta el 29 de mayo, que es el día que ella es arrestada. Este día era un día domingo, alrededor de las 3 de la tarde. Dicen sus primos que ellos estaban adentro de la casa viendo la televisión cuando Carmen entra bastante alterada y les empieza a decir que ella necesitaba su ayuda con algo que estaba en el jardín, que necesitaba su ayuda desenterrando algo que estaba en el jardín. Los dos primos en ese momento no reaccionan realmente porque estaban viendo la televisión, entonces Carmen ya más desesperada les dice que les va a dar 5 mil dólares a cada uno si sí la ayudan. Los primos en ese momento deciden que sí es un buen dinero y que sí la van a ayudar. Carmen sale primero, los primos esperan un momento y después salen atrás de Carmen. Cuando ellos salen de la casa y llegan al patio, se dan cuenta que Carmen ya había excavado, ya tenía la tierra de fuera, ya tenía un hoyo y estaba tratando de sacar una bolsa de plástico que estaba dentro de este hoyo. Cuando ven que Carmen la está jalando, se ve como que esta bolsa, lo que sea que tuviera dentro, estaba bastante pesado porque Carmen sí estaba haciendo mucho esfuerzo para poder sacarla. Los primos aceleran el paso para poder ayudarla, pero cuando llegan, cuando ya están al lado de donde estaba Carmen y donde estaba esta bolsa, como Carmen la seguía jalando, por la fuerza con la que la estaba jalando, la bolsa se rompe y es ahí cuando uno de los primos dice que ve la pierna de alguien que salía de la bolsa y enseguida dice que el olor a descomposición era tan fuerte que él no pudo evitarlo y como por reflejo empieza a vomitar. Carmen le seguía pidiendo a ellos dos que le ayudaran, pero como ellos ya se habían dado cuenta que se trataba del cuerpo de una persona, ya no se querían involucrar, así que empiezan a caminar hacia afuera de la casa, caminan hacia la calle. Una vez que estaban en la calle es cuando uno de los primos marca el servicio de emergencias. Para ese momento, de alguna manera, Carmen había logrado sacar la bolsa de basura de ese hoyo, la había colocado adentro de un bote de basura, había salido de la casa buscando a los primos y cuando los localiza, cuando ve dónde estaban, les empieza a gritar otra vez que la ayuden. Como el primo ya estaba en la llamada con el servicio de emergencias, la operadora es cuando le dice que sigan caminando, que se vayan alejando de ese lugar y el primo le dice que era lo que estaban tratando de hacer, que estaban tratando de alejarse de Carmen, pero que ella no dejaba de seguirlos gritándoles que la ayudaran y además de esto, ella iba arrastrando este bote con el cuerpo de esta persona, lo iba arrastrando por la calle atrás de ellos gritándoles. Le dice el primo a la operadora que el olor era insoportable, que olía a descomposición humana, a pesar de que sí llevaban una buena distancia. Cuando ya habían recorrido unos 180 metros, es decir, unas dos cuadras desde la casa donde salieron, es cuando ya empiezan a escuchar las sirenas de la policía. En ese momento, cuando Carmen escucha a la policía, deja el bote en frente de una casa, se regresa, empieza a caminar de regreso a la casa de donde salió, llega la policía, le piden que se regrese, cuando Carmen regresa, la empiezan a esposar y ella lo único que les dice es que en ese bote estaba el cuerpo de la persona que había abusado sexualmente de ella. El policía abre el bote, encima del bote había un suéter y abajo de este suéter logran ver la pierna de una persona, era lo único que se alcanzaba a ver en ese momento. Después de esto, como ya les dije, es cuando arrestan a Carmen. Aquí los detectives dijeron que ella olía muy mal. Como pueden ver en la imagen, en esta imagen de su arresto, ella todavía tenía tierra, pero también tenía fluidos del cuerpo que estaba en esa bolsa, porque cuando intentó jalarla, la bolsa se rompió, entonces su ropa se llenó de estos fluidos. Después de aquí es cuando excavan por dos días en las dos casas, buscando las partes faltantes del cuerpo. Y es hasta el primero de junio, es decir, tres días después de su arresto, que aquí hay dos versiones. Una dice que fue la mamá de Carmen la que marca la policía. Otra dice que fue una llamada anónima. Lo cierto es que alguien marca a la policía y les dice que Carmen le había regalado dos macetas muy grandes a una de sus primas. Esto lo había hecho el día 8 de mayo. En Estados Unidos, el Día de las Madres es el segundo domingo de mayo, entonces había caído el día 8. Por eso le había dado estas macetas como regalo del Día de las Madres. El hijo de Carmen fue el que le había ayudado a llevar estas macetas al lugar porque las macetas al parecer sí estaban muy pesadas y Carmen no las podía cargar. La policía se va a este lugar no pensando mucho, no pensando que fueran a encontrar algo porque sí era una teoría un tanto extraña. Cuando llegan, encuentran estas dos macetas que sí eran bastante grandes. Las encuentran donde Carmen las había dejado, que era en la puerta de la casa de la prima. Cuando remueven la planta que estaba arriba y remueven un poco de la tierra, encuentran que cada una de las macetas tenía una bolsa negra abajo. Una de ellas contenía los dos brazos de Sam y la otra contenía su cabeza. Como estas macetas fueron entregadas el día 8 de mayo, por eso se aseguraba que antes de este día Sam había sido desmembrado. Por eso les decía que ellos lo único que sabían con certeza es que sí se había desmembrado antes del 8 de mayo. Un poco más de tres años después de su arresto, el 7 de agosto del 2014, es cuando empieza su juicio. Y aquí la fiscalía argumentaba que los posibles motivos para que Carmen hubiera querido asesinar a Sam podrían ser que, como les decía que Sam ya estaba otra vez en esta página de citas porque él ya no estaba feliz con su relación, él ya estaba buscando algo nuevo, y esto también se lo dijo a sus amigos. Sam les dijo que él ya pensaba terminar su relación con Carmen. Entonces, el hecho de que él terminaba su relación también significaba que todo lo que le daba, los regalos, el dinero, el apoyo, todo eso también se iba a terminar en ese momento. También la fiscalía pudo obtener los videos de los cajeros automáticos donde se veía a Carmen sacando dinero de las tarjetas de Sam una vez que él ya estaba muerto. Además de esto, la segunda razón que creían que ella tenía era que Sam también le había dicho a sus amigos que él pensaba que Carmen le estaba robando. Él pensaba que Carmen le estaba robando dinero y cosas de su casa. Entonces, les había dicho que además de terminar con ella, la pensaba denunciar por robo. Creen, la fiscalía especulaba que en ese momento tal vez Sam ya no logró aguantarse más, ya no logró callarse más, y le dijo esto a Carmen, que la pensaba terminar y que la pensaba denunciar. Entonces, creen que esta discusión poco a poco fue subiendo de tono al punto que Carmen tomó un cuchillo para poder matarlo. La defensa de Carmen, por su lado, argumentaba que Carmen no había matado a Sam, que Sam se había abusado sexualmente de Carmen, por eso ella cuando la arrestan en ese mismo momento, ella le dice esto a la policía, pero que aún así ella no le tenía ningún récord a Sam y no quería que nada malo le pasara. Que lo que había ocurrido es que ella le cuenta esto, que Sam la había abusado sexualmente, se lo cuenta a una expareja con la cual había durado 20 años de relación. Este hombre, muy molesto por lo que le habían hecho a Carmen, decide por cuenta propia sin que Carmen tuviera nada que ver, ir a la casa de Sam y matarlo. Dice Carmen que como ella no estuvo ahí, ella no estaba segura de cómo había ocurrido o cuándo había ocurrido, pero que cuando ella regresa a visitar a Sam días después, Sam ya estaba muerto y también ya estaba desmembrado. Lo único que ella hizo fue poner el cuerpo en bolsas de plástico, llevarlo a la casa de su tía y enterrarlo, pero porque había entrado en pánico, porque no quería que a ella la culparan de lo que había ocurrido. El problema con eso que estaba ella diciendo es que este hombre, al cual estaba culpando, en el momento que empieza el juicio, que fue en el 2014, esta persona ya estaba muerta. Él había muerto un año atrás, en el 2013. Entonces no había manera que esta persona se defendiera, que esta persona testificara si lo que estaba diciendo Carmen era cierto o no. Pero lo que la fiscalía sí señala es que este hombre, en el momento que muere Sam en el 2011, esta persona hubiera tenido 87 años. Sam tenía 62 años, entonces decían que por la edad de este señor, porque aparentemente también su salud estaba muy mal, él vivía en situación de calle, decían que era muy improbable que lo que estaba diciendo Carmen fuera cierto, porque Sam hubiera sido más fuerte que esta persona, hubiera podido defenderse. La fiscalía le dice a Carmen que suponiendo que todo sea cierto, que sea cierto que alguien más mató a Sam, que ella solamente lo enterró porque entró en pánico y no quería que la culparan. Entonces le preguntaban que por qué lo había desenterrado, por qué lo había puesto en este bote de basura, por qué le estaba pidiendo a sus primos que le ayudaran y a dónde llevaba este bote, por qué iba caminando por la calle. Y Carmen les dice que como la policía le había estado marcando ya varios días atrás y estaban insistiendo en saber dónde estaba Sam y querían hablar con Sam, era precisamente lo que ella iba a hacer. Estaba llevando este bote de basura a la estación de policías para enseñarle a la policía dónde estaba Sam y así ya la dejarán en paz. El juicio dura un poco más de dos semanas y el 29 de agosto del 2014 la encuentran culpable de asesinato en primer grado y a ella le dan una sentencia que puede ir desde los 26 años hasta vida en prisión. Las noticias sobre este caso las pueden encontrar bajo el nombre de Carmen Montenegro, pero también bajo el nombre de Carmen Montelongo. Al parecer lo que pude investigar es que ella ya tenía un récord criminal bajo el nombre de Carmen Montelongo y en algún momento empieza a usar el apellido de Montenegro. Cuando empieza este caso, los cargos se presentan en contra de Carmen Montenegro, por eso yo usé este apellido para referirme a ella durante este caso, aunque al parecer su apellido oficial es Montelongo. Aún así, si ustedes quieren buscar información, imágenes, algo extra, lo van a encontrar bajo los dos nombres, Carmen Montenegro y Carmen Montelongo. Y hasta aquí la información que les tengo yo por el video de hoy, espero les haya parecido interesante. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Adiós.